Estos versos los compuse para un algo que es brillante Estoy hablando de mi madre la que mucho tiempo supo aconsejarse Nueve veces en su vientre es algo que no es fácil Mi respeto es pa' mi vieja yo la quiero tanto y como ya no hay nadie Y ahora le voy a cantar esta canción solo a ella porque no hay otro amor Yo soy compadre de mi vieja cada día en la madrugada yo le pido a mi diosito Que le dé mil años de vida que me la deje otro ratito porque sin ella no soy nadie Mi vieja como se no hay nadie Y ahora le voy a cantar esta canción solo a ella porque no hay otro amor Yo soy compadre de mi vieja cada día en la madrugada yo le pido a mi diosito Que le dé mil años de vida que me la deje otro ratito porque sin ella no soy nadie Mi vieja como se no hay nadie